...como de verdad tratando de hacer un trabajo con ciencia. Y resulta que yo un día me meto a la página Canal 13 para ver la programación... ...porque Naomi, una linda que yo tenía en mi cargo, quería ver una película. Entonces yo le dije, yo me voy a meter al computador para ver si van a ver la película. Entonces aparece un banner, si quieres vivir una experiencia este verano, haz clic aquí. Y yo voy, hago clic y aparece un cuestionario. Y yo estaba en mi hora de colación, que me tomaba dos horas diarias. Y yo dije, ah, voy a llenarlo, pero llenarlo sin ninguna expectativa de nada, ¿cachai? Y manté hasta la foto. Pero ahí está mandando la... La señal, lo que decía este libro. Que hay que estar muy atento porque las oportunidades pasan por aquí y uno tiene que agarrarla. Y además ese era el camino que estaba tomando lo que estabais pidiendo. Tú sí no tenías ninguna expectativa, pero al final de cuentas... Y sin cachar para dónde iba tampoco la cosa. Lo que se veía en el horizonte, si tú cacharlo, era esta niña más flaca con tu cara. Exactamente. Mira, está que bonito. Entonces pasó que yo me inscribí, mandaste una foto y todo, y me llaman un día viernes. Era 29 de noviembre, algo así. El lunes caía 2 de diciembre, o 30 de noviembre, algo así. Y me llama una productora de Canal 13 y me dice, Pamela, te estamos llamando para un casting el lunes 2 de diciembre. Que es el día que va a... Que es el día que me ha quedado la PSU. Tenía que tomar una decisión. Una decisión. Y todo el mundo sabiendo que iba a dar la PSU. Porque yo había hablado el cast en Facebook, todo mi amigo ayudándome, PowerPame. Y yo ese día me levanto. O sea, no era llegar y decir, ¿sabéis que no voy a dar la PSU? No. Tenía ahí la presión. ¿Y ahí qué hiciste? Entonces yo ese día tenía libre. Y me levanto en la mañana, me siento a la orilla de mi cama, en la casa de mi mamá. Y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? PSU casting, PSU casting, PSU casting. La PSU la de el próximo año. Y me fui para el casting, carajo. Con mi mejor pincha que tenía. Y callada no le dije a nadie. A mi mejor amiga, yo le dije, ¿qué hago? Me dijo, ve tú. Muy buen consejo. Entonces, partí a Canal 13. Muchas gracias. Claro. Inés Maturrejola, yo me sentía como en Hollywood. Oye, aquí donde le mandaba las cartas al profesor Rosa, decía yo. Gordita. Gordita, po. Con 110 kilos tenía en esa época. Pero entras al palacio, además. De Canal 13, porque donde está la gente, la tele. Ahí llegué yo, yo no lo podía creer. Y llego a la puerta de Canal 13. Y me dicen, ya que viene, no, vengo a un casting. Y así, no, cachando, nada. Y paso mi carnet y me dice, ya espere ahí con ese grupo de niñas que está ahí. Y veo, y eran puros avatares, po. Claro. Puras cabras como modelo, Rusia, hojitas de patrón. Y piernas largas que le llegan al suelo. Claro, hojitos, claro. Y yo, que era con una aceitunita ahí entre mi... Y dije, ¿y estos weón habrán visto bien mi foto? Se habrán equivocado, claro. Si yo puse hasta cuánto pesaba. Y yo sintiéndome pésimo, dice, así. Porque más encima nos hacen pasar a todo el grupete. Y me dejan a mí de las últimas y me ponen como en un pasillo Canal 13, así como en la salida de emergencia, sentá. Una hora y media esperando a la linda. Una de las... A ver, espérate, que voy a hacer una conexión. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver justamente con lo que vamos a conectar a continuación. Beru Zúñiga, entiendo que está con alguien que estuvo en cheselotes de avatares que estaban ahí esperando contigo el canto. Me parece. Le vamos a preguntar a él. Muy buenas noches, Beru Zúñiga. Buenas noches, Álvaro Escobar. Qué gusto de tenerte de vuelta en nuestro programa. Bienvenido a casa. Gracias. Bienvenido a esta conexión, Pamela. Gracias por esta entrevista. Y conexión, como debes haberlo visto en esta cosa de la tele que tanto te gusta, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con ese año que cambia tu vida porque te dejó, yo lo sé, a una persona muy importante. Entiendo que vas en pijama a su casa, que sabe de tus secretos, que tocó tu corazón, porque ella no es chilena, pero se comporta como si lo fuera. Te entiende, te quiere y no anda sola. Tu amiga del alma, Andrea de la Casa. Buenas noches. Gracias por estar en vivo y en directo en conexión con tu amiga. ¿Viste? No te dije ni suerte ni nada, porque iba a estar acá, nena. Yo la llamé antes de venir para acá. Sí. Amigo, linda. Bueno, amiga. Bueno, ya lo que le estás contando al Álvaro, yo lo conozco. Soy parte de la historia que ahora vas a seguir contando. Y bueno, feliz de poder apoyarte y seguir al lado tuyo desde ese día que dijiste. Yo la recuerdo mucho, Pamela, que fue cuando entré al reality y yo fue la única que en realidad me dio un gesto de bondad y una sonrisa. Te veo emocionada, porque Pamela, ella escucha atentamente tu entrevista a Andrea con Uma, su perrita. Y hay amistad, hay cariño. Tú conociste a la Pamela gordita, la has visto cambiar, la has visto triunfar, te emocionas con ella, comparten la vida. Obvio, obvio, porque, bueno, todo lo que contó Pamela es terrible, es terrible. Las oportunidades para la gente obesa es nula, son nulas, y más en este medio. No, somos todos con la mente abierta. Mentira, mentira, somos discriminadores. Y, pucha, todo lo que ella vivió, yo cuando la conocí le dije, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, y más, siempre. Porque vi el talento que tenía, y era maravilloso, y es una persona maravillosa. Y que a pesar de que su vida cambió muchísimo, gracias a Dios, y se le fueron tanto las cosas, no ha cambiado. Pero, sigue siendo la misma Pamela de siempre. Siempre. Y eso es genial. Escuchamos la emoción de Pamela. Pamela, me imagino que tienes algo que decirle a Andrea, tu amiga del alma. Que yo la quiero mucho, que siempre se dice que en el medio de la televisión no hay amistades, que la gente es muy fría. Pero yo he encontrado grandes amigos, y una de esas eres tú, Andrea. Tú sabes lo que te quiero. Estamos viviendo en el mismo edificio. ¿Eso es casualidad? No, no fue casualidad. Ella llegó ahí, y yo entré, y yo dije, yo quiero vivir aquí. Hicimos todo hasta que vivimos en el mismo edificio. Exacto. Y Andrea, de hecho, el sábado hablábamos, que yo sé que cada consejo que ella me da, lo hace desde el corazón, y sé por qué ella me quiere ver bien, y lo mismo de mí para ella, hacia ella. Es una gran consejera. Hoy día que yo estoy haciendo stand-up en bares, se debe también a la Andrea, que ella me mandó a trabajar por comida y alcohol. Entonces, tenés que hacerlo, me dijo, porque ella no es suavecita, no señor, ella no es amiguita linda. Mira, boluda, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y partiste, carajo, y así es la Andrea. Pero también así yo la quiero. Y nada, pues nuestra amistad va a seguir creciendo, ella es parte de mi familia, y la UMA también. La UMA esturban. Así que, Napo, gracias, amiga, por estar esta noche acá. No, gracias a vos, por tu amistad, y porque, bueno, por bancarme también, porque como dijiste, yo soy bastante ruda para decir mis cosas, pero sabes que es desde el corazón, y que siempre voy a estar con vos. Es lo mejor que me quedó del reality. Tú también, tú también, amiga, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, amiga. Y la vista que surgió en un reality es Conexión. Esta noche más vale tarde, Andrea, gracias. Me imagino que para cerrar, tus palabras para tu amiga, porque el futuro las espera juntas. Obvio, bueno, lo que siempre te digo, adelante, fuerza, tenés un talento impresionante, y, bueno, hasta el Festival de Viña no paramos. Ajá. Lo único queja que tengo, que se puso a pololear cuando estamos viviendo en el mismo edificio. Eso no se hace, porque yo tenía todos los minos engrupidos que le iba a presentar a la Andrea, y ahora está con polólogo. Pucha, pero vos sabés que a veces no duran mucho. Tenemos en capilla. No duran mucho. Andrea, muchas gracias. Gracias a ustedes. Álvaro, Pamela, fue Conexión y más vale tarde. Buenas noches. Gracias, Béguis. Gracias, Buma. Gracias, Andrea.